Spitz Le das mal nombre al caos ¿Y tú no? Has matado a miles No le sirves para nada a mi cruzada ¿Acaso dije que quisiera participar? Katara Vala Le das mal nombre al caos ¿Y tú no? Has matado a miles Chamber ¿Te gusta el caos? A mí me encanta No queremos lo mismo tú y yo Cortaré cada arteria Rebanaré cada vena Por favor, para Te esfuerzas de más Eres más malvado que los demonios del infierno Me alegra que alguien lo notara Yo Los asesinos sin rostro tienen algo especial Sí, ten miedo Ten mucho miedo ¿Tú tienes una película de miedo favorita? No sé qué es una película Miren My Citadel Cortaré cada arteria Rebanaré cada vena Por favor, para Te esfuerzas de más Rápido 1 Rápido 1 Rápido 1 Rápido 2 Rápido 2 Rápido 2 Gracias por ver el video.